Vamos a iniciar esta serie de videos hablando primero un poco sobre los dos tipos de modelos con los que nos vamos a encontrar, que los podemos dividir en dos grandes categorías, que son los modelos interpretativos y los modelos predictivos. Y para hablar de estos modelos vamos a recurrir a algunas analogías con modelos de la vida real. En particular vamos a iniciar nuestra discusión con los dos modelos con los que se inició la historia de la aviación. Para ello vamos a ver primero el modelo con el que realizó el primer vuelo, el alemán Otto Lilienthal, que fue el primer ser humano que logró hacer un vuelo con relativo éxito. Y básicamente el modelo de estructura, el modelo que utilizó Otto Lilienthal para realizar el vuelo, fue básicamente copiar cómo hubiese hecho ese vuelo un ave. Se colgó un par de alas sobre el cuerpo y saltó de una plataforma elevada y vuelo prácticamente sin agitar las alas, pero básicamente aplicando el mismo principio que hubiese aplicado un ave. En este modelo, el modelo de Otto Lilienthal, imita la forma de la naturaleza y cumple parcialmente la función que quiere lograr, ya que los vuelos que realizó, tal como podemos ver, fueron pocos y además muy limitados. Distinto es el caso de los hermanos Wright, para lo cual primero vamos a observar un poco cómo fue ese primer vuelo y después vamos a discutir qué diferencia había entre el modelo de, entre comillas, avión, que utilizaron los hermanos Wright, esa diferencia del modelo que utilizó Otto Lilienthal. Vemos que el primer prototipo de avión de los hermanos Wright se diferencia terriblemente de lo que era el modelo de Otto Lilienthal. Acá estamos hablando de una estructura propulsada con dos motores a hélice y con un par de alas en forma paralela que lo que logran es darle sustentación. Este modelo cumple la función de volar, de hecho lo hace mucho mejor que el modelo de Otto Lilienthal, pero ya se aleja de la naturaleza, ya no imita a un ave o a un pájaro, sino que lo que hace es copiar la idea, la idea del vuelo que es el principio de sustentación. Esta idea que es la misma que siguen usando los aviones modernos, que es un esquema de propulsión, que puede ser con motores a hélice, con turbinas o con motores a reacción, y un par de alas que lo que hacen es darle sustentación a medida que esa estructura se mueve a gran velocidad. Y esto funciona por razones aerodinámicas. Veamos otro ejemplo que nos va a ayudar a redondear esta idea hacia el final, que son básicamente el comportamiento que podemos encontrar en bandadas y cardúmenes. En particular vamos a mirar el comportamiento de las bandadas. Y para eso vamos a ver cómo se comportan los estorninos cuando vuelan sobre Roma. Gracias. 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 ¿Cómo es que se coordinan las aves en este caso, pero también los peces cuando nadan en cardúmenes para desplazarse en grupos? Bueno, básicamente para responder a esta pregunta, la respuesta vino dada por un cientista de la computación que estaba trabajando particularmente en desarrollos de modelos visuales que quería generar visualmente este efecto de bandada o cardúmen. Y en 1987 encontró que para poder reproducir este comportamiento alcanzaba solamente con definir tres reglas. Una de separación, una de alineamiento y una de cohesión de cada uno de los integrantes de esa bandada. Y cuando con esas tres reglas construimos una simulación, vemos que el grupo se comporta exactamente como lo vimos en la imagen. Veamos cómo es una simulación de un cardúmen basado en estas reglas. Fijémonos que el cardúmen se desplaza con cohesión hasta que aparece el predador y reaccionan todos de la misma manera siguiendo esas tres reglas y esparciéndose y evitando ser devorados por el predador. Este modelo de bandadas o de cardúmenes cumple una función heurística. Nos permite entender a grandes rasgos cómo es el funcionamiento de un conjunto de animales que se desplaza en grupo. Los casos que vamos a ver en el transcurso de estos videos van a presentar o en estos casos nos vamos a encontrar con dos tipos de modelos. Los modelos que cumplen una función heurística que nos permiten entender los principios subyacentes al aprendizaje bayesiano. Y los modelos que cumplen una función predictiva, como es el caso de las redes neuronales, que no aseguran realmente que estemos replicando cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, la red neuronal no es una réplica de cómo funciona el cerebro. Está inspirada, pero no tiene tanto que ver en cómo funciona el cerebro. Sin embargo, nos sirven para predecir y predicen de una manera altamente precisa. Y es por eso que es importante entender que un modelo puede ser predictivo, puede servir a la predicción sin necesidad de replicar la estructura natural. Y también puede servir como modelo heurístico captando las cuestiones fundamentales que explican el funcionamiento. Y en ese momento... Y en ese momento... Y en ese momento... Gracias.